Estoy atado a ti Así me muera Viviré pegado a ti Esperando tu señal Para darle lo que usted ordenó y mandé Y si quieres que te diga la verdad No te pienso abandonar Así me maté Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me pierdo donde tú no estás Tuya es mi suerte, tuya es mi vida La llevas prendida allá donde vas Y es que no sirvo para estar sin ti Y es que me has hecho esclavo de tu amor Haz lo que quieras hacer conmigo Yo solo te digo Me entiendas o no Te guardo para ti lo mejor que pueda dar Porque eres tú lo único importante Y si quieres que te diga la verdad Jamás te dejaré Así me maté Seré siempre también Como un perro guardián A tu lado siempre sea o como sea Y si quieres que te diga la verdad Y si quieres que te diga la verdad Jamás te dejaré Así me muera Y es que no sirvo para estar sin ti Es que no sirvo para estar sin ti Es que me has hecho esclavo de tu amor Haz lo que quieras hacer conmigo Haz lo que quieras hacer conmigo Yo solo te digo Me entiendas o no Oh, 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 oh Gracias por ver el video.